De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Sadística y Geografía, nuestro estado se encuentra dentro de las primeras 10 entidades a nivel nacional con mayor tasa de fallecimientos ocasionados por cáncer de mama y mujeres de más de 20 años de edad, ocupando el lugar número 6. Lo anterior lo reportó este organismo en el marco del Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, en donde emitió información de cómo se encuentra nuestro país en relación a esta enfermedad. De acuerdo al INEGI, la entidad tiene 20.44 defunciones por cada 100.000 habitantes de mujeres de 20 años y más que mueren por esta causa, lo que pone a Coahuila por encima de la media nacional. Otros estados que se encuentran dentro de los primeros cinco lugares por cáncer de mama es la Ciudad de México, Nuevo León, Colima y Sonora. Tan solo en 2022 se registraron 23.790 casos nuevos de cáncer de mama, aunque los tumores malignos afectan principalmente a las mujeres con 52.92 casos por cada 100.000 habitantes. Esta enfermedad también se presenta en hombres con 1.25 casos por cada 100.000 habitantes. Es importante que la comunidad pueda acudir al médico con regularidad, así como realizarse autoexploraciones para detectar anomalías, para que de manera oportuna se pueda tratar esta enfermedad que afecta más a la población femenina. Para Enlace 13, Denise Amaniego.